a ver tengo cosas que contar principalmente no sé si el sonido se va a escuchar bien o no porque en este juego no lo toqueteo mucho la verdad así que no voy a hablar más alto voy a tocarlo ahora bueno pues traigo blanco 4 porque el sonido bajamos el sonido vale ahora seguramente no quería este arma ve lo que te digo esto no está nada preparado esta es este arma porque me flipo o sea jugaba con ella en el blanco un montón me encanta y bueno os cuento mi problema con un warzone warzone creo que es muy buen juego tenéis un montón de vídeos ahí en el canal muy buen juego pero si veis que lo mato es que estoy más concentrado en hablar que es bastante difícil y le parece que no pero que se ponga un hombre hacerlo bueno no están dando la vuelta ahora nos concentramos os voy a contar mi historia con warzone vale seguramente carlos entrará dentro de un rato pero bueno no creo que entre en el vídeo no lo sé esperemos que no y es que warzone creo que es de los mejores juegos que ha salido en este año en 2020 creo que de lo mejorcito que te puedes echar pero os digo mi problema con warzone que me puse a jugar y en play empecé yo con pc va de lujo en un juegazo pero también he jugado en play que donde lo grabó y ya te digo que no merece la pena pero para nada pero para nada me gustó a ver si me gustó porque el mismo juego pero que no merece la pena porque es que la play se pone bueno que te puedes freír un choricillo si quieres también cosillas de esa sabe se pone ardiendo la play no merece la que campero tampoco estoy jugando en serio en plan no me estoy ni entreteniendo estoy por aquí el mando me va un poco regular también te digo veremos a ver tendré que la conexión ya ni te digo lo he dicho que warzone no es un vídeo para meter de mierda no es un vídeo para decir vaya mierda de juego no sé que todo lo contrario mis 10 es la verdad creo que caldo es útil y no está más vídeo más vivo bueno había todavía más vivo pero en estos años no ni en comparación vamos vaya te lo digo no lo que no manda a nadie me ha cambiado el visto pero es que me encanta este camuflaje me lo compré en plan para que por el banco hoy estoy manquísimo a ver que lo que os iba a decir es que el otro día jugando a warzone me dio un error vale me dio un error de que bueno que que estaba la play en plan que se iba a apagar porque se reventaba se apagaba se reventaba que está pasando aquí te digo se me va la cámara a lo mejor un poquito y se va y se va sola en plan cuando veáis que se va a la cámara así es porque yo no estoy tocando vale hermano no sé qué coño pasa pero no sé qué veis veis otra vez la habéis visto no lo habéis visto que se ha ido como para allá para la derecha increíble no sé qué pasa va a haber mucho que pondré y ahora nos puede tener que malo pues sí a ellos yo lo digo yo soy mal y yo sigue aquí un jugador de competitivo no soy aquí un profesional pero joder hago mejores partidas que esto vale por lo menos algo grande llevo muchos años jugando este juego me creo que algo tengo que haber aprendido os lo digo yo en blanco dos jugaba con este arma era la leche y oye pero este tío no se da cuenta de que esto cuánta gente hay aquí me han hecho la 13 14 creo que acabo de matar mi primera persona fíjate que me habrán matado cinco su vez el caso que que eso que guardó me dio un error de por eso no por otra cosa ni por ya fue por la play porque se sobrecalentó yo tengo la playstation 4 pro que nada que te carga en 4k en la hostia pero pues tienen sus desventajas también saben no todo base de colores rosas y es que se sobrecalienta muchísimo bueno los que tengan play 4 pues me entenderán dirán a eso me pasa a mí vale pues a mí ya me ha pasado con dos juegos con este y con la nba no voy a dejar de jugar a la nba porque bueno yo sé que podría hacer lo mismo con warzone pero es que warzone digamos que lo tengo que también jugar por gusto porque me gusta y tengo el problema ese de que también tengo que grabarlo para subirlo y bueno pues entre una cosa y otra no merece la pena yo creo que a mí no me merece la pena y bueno pues solamente eso habéis visto otra vez lo de la cámara lo habéis visto otra vez de la cámara no espero que que he visto porque ya ha pasado 5 se ve y bueno me imagino que después de ésta echaré otro no tengo ni idea hay un tío aquí en el radar y ahora ya se ha ido por eso te digo hace tiempo que no juego este juego también iría a traerlo también pero no tiene nada que ver este juego no sé si se va a seguir subiendo este juego blanco 4 no subiré a otro por bueno a ver subir en otro tipo de call of duty en plan modern warfare en remasterizado o algún tipo de call of duty en plan que ya haya salido antiguo sabe tal vez salga mal muy probable por favor la ventaja la ventaja bueno pero me voy a cargar que lo importante el caso es ese que es que warzone muy buen juego y que si lo podéis probar si no lo habéis probado os lo recomiendo 100% pero yo no voy a jugarlo yo no voy a jugarlo más por lo que os he contado si tenéis play 4 intentarlo igual a vuestro play 4 pero veis si por lo menos vamos a intentar ganar la partida por favor lo complicado que ganemos la partida la verdad para que engañar pero bueno no sé como que me sale mal me pongo a grabar me salen mal las cosas increíbles bueno me imagino que si hay alguno que me grabe call of duty me comprenderá yo por lo menos quiero ganar y voy a con que me cueste el alma titularé este vídeo mira veis carlos estás en un vídeo de que yo te he citado de basura infecta carlos que estás en un vídeo cabrón que te estoy grabando ah vale charlingame en la descripción si entrenamos que para eso que cabrón si si bueno pues estoy hablando de que bueno que no voy a volver a warzone por unos motivos motivos más que suficientes el motivo es que tiene 850 juegos en la play no 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 te estoy hablando le estoy diciendo que a la gente que es que se me sobrecalentó la play te acuerdas me has visto lo que me ha pasado con la nba por lo mismo he hecho pum prácticamente entonces pues si prácticamente vale pues eso nos ha dejado tirado en mitad de un partido cuando íbamos super igualado ay que vergüenza que vergüenza que vergüenza me he puesto a jugar al deponia me he grabado 27 minutos de vídeo sin darme cuenta me estoy pasando como un puto nano normal carlos me alegro hombre está bien mejor que el nubla me ocupa menos espacio además me eche mierda encima que he hecho aquí un vídeo criticando bueno criticando en plan diciendo mi caso y ya está bien me he sacado por lo menos una racha y ganamos que ganamos hemos ganado no 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 me lo creo ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío hemos perdido en el último segundo yo me he conformado no más que con ganas bueno pues eso chavales que que para nada warzone es malo para nada es mal juego ya lo digo para mi es de los mejores que han sacado en este año en plan multijugado al multijugado vale lo lo de mi caso es que yo no voy a volver a subir warzone lo siento algún día tal vez puede ser pero de momento no tengo programado volver a warzone si vuelvo será para navidad le será por entonces entonces voy a volver a subir o sea voy a subir call of duty antiguo igual traigo black os 2 porque sé que es un juego que bueno le tengo mucho cariño y un montón de juegos más así que bueno chavales voy a dejar que carlos diga su última palabra la última palabra del vídeo carlos la palabra bien dicha